En base al decreto que ha promulgado el gobernador del departamento el día lunes se ha definido ya la continuidad del programa a través de este instrumento legal en base a los acuerdos, a los consensos que hemos tenido con el sector del transporte federado con la Federación del Transporte 15 de Abril y con la Federación del Transporte Unificado de Gran Chacro entonces este decreto establece todos los lineamientos, todos los parámetros mediante el cual vamos a darle continuidad al programa El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castillo informó que el Ejecutivo Departamental promulgó este pasado lunes un decreto departamental que autoriza la continuidad del programa de reconversión vehicular en el departamento pero a su vez esta normativa autoriza a la Administración Central aplicar una auditoría interna y externa al programa para conocer qué es lo que ha ocurrido con la inversión de estos recursos económicos en el departamento Vamos a realizar tal y cual como se ha acordado con la Federación del Transporte y que está estableciendo este decreto una evaluación técnica administrativa financiera de toda la vida del programa desde su creación vamos a hacer una auditoría técnica administrativa y legal al funcionamiento, a la administración del programa para saber de qué forma se han invertido los recursos que aportó la gobernación desde época de la prefectura y que está estableciendo la apertura 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 Gracias.